Buenas tardes a todas y todos, soy Aleida Toneli Serrano Rosado, diputada local por el Distrito 19, con cabecera en la ciudad y puerto de Salina Cruz. Ante el aumento desmesurado de la violencia contra las mujeres a nivel internacional, nacional y estatal, se ha reconocido el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Sin embargo, a pesar de existir diversas disposiciones constitucionales y legales en las que se reconoce este derecho, las niñas y mujeres constantemente son objeto de discriminación, agresión y violencia, lo cual se manifiesta en los distintos ámbitos como el familiar, social y político y se puede expresar de forma física, sexual y psicológica. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que en diversos países, 7 de cada 10 mujeres sufrirán golpes, violaciones o abusos o mutilaciones a lo largo de sus vidas. Actualmente vemos que la violencia que enfrentan las mujeres principalmente se experimenta en los hogares, lo que las obliga a abandonarlo y tener que recurrir a refugios o mudarse a otras ciudades sin contar con recursos y sin ningún apoyo, aunado a que se enfrentan a que no existe una eficiente orientación y atención a las víctimas de violencia de género en servicios de salud, justicia y protección. En el caso de nuestro Estado, podemos constatar que existen localidades de la entidad donde no se cuenta con instituciones o unidades que presten atención directa e inmediata a las víctimas de violencia, o bien se carece de personal médico privándoseles el tener acceso a los servicios de salud, por ello resulta de vital importancia que tanto el gobierno federal y estatal en coordinación con los gobiernos municipales garanticen la cobertura de los servicios de salud a las víctimas directas e indirectas de los casos de violencia de género y feminicidios.